Con mucho entusiasmo, muy de mano con la gente, muy de mano con los maestros, con nuestros técnicos, la población está contenta porque vamos ahora a la presencialidad con otro renglón. Aquí en Santiago, que estábamos esperando eso, ya habíamos hecho el levantamiento, están todos los maestros prestos a iniciar en Santiago, toda educación inicial, primaria, último grado de técnico profesional, politécnico de arte y adulto, sobre todo colegios privados también, y todo Santiago y todo el país, dándole un monitoreo a través de la mesa técnica, tanto salud pública como el MINER.